¿Dónde vi tantas fotografías en tu Instagram? Ah, ¿sí? ¿Ya me sigues en Instagram? Claro. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues no me acuerdo. No me acuerdo. Es el de Multimedios, ¿no? Exactamente. Donde pueden estar subiendo... De hecho, ahí la subí. Ahí la subí, claro. Ah, bueno. Mira, ahí está apareciendo en pantalla Multimedios TV. Vamos a estar subiendo fotos exclusivas de de Tardes El Juego, Brandon. Así es, porque este fin de semana en Instagram de Arro, en Multimedios TV voy a subir una foto sin ropa. Sin ropa, yo lo voy a subir, yo. No hay necesidad, Brandon. Mejor hay que decirles que Toro nos tiene una sorpresa durante este programa y que estén muy pendientes del Instagram de Multimedios TV. ¿Qué les parece? Mejor nos tomamos una fotito para... ¡Sí! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Díganme, no! ¡Ey, porque tú la tienes y yo no! Porque soy VIP. ¡Ay, con pena! Ahí está, sonrían. ¡Súper conmigo! Una, dos... ¡Yay! ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo!